Sabéis que os he comentado que era prácticamente imposible que ningún culé intentara echar mierda o echar la culpa de la derrota a un árbitro, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente el enfermo de J. Jordi sí que fue capaz, pero porque no tiene ni vergüenza ni la ha conocido. O sea, efectivamente ayer intentar echarle mierda al árbitro es ridículo porque no hubo ni una sola acción, ¿vale? Las dos de las que habla la gente, Araujo, Camavinga, mira, compensó una con otra y se acabó, ¿vale? Pero en líneas generales fue un arbitraje de libro, fue un arbitraje muy bien hecho. Bueno, pues por si a alguno le ha quedado todavía la duda, el señor Iturralde González, que no es sospechoso de ser un madridista de pro precisamente, ayer dijo que lo de Chubameni Araujo no fue penalti. Sí, luego lo apostilló diciendo, pero es de los que Real Madrid Televisión te hace 15 vídeos. Vale, sí, lo que tú quieras, pero no fue penalti. Y te lo dice Iturralde González. Te lo dice Iturralde González. No te lo está diciendo mi vecina. No, no, no. Iturralde González te está diciendo que no fue penalti. Más claro, ¿lo queréis así o más claro? Porque yo creo que no se puede decir más alto. Bueno, se puede decir más alto, perdón, pero lo más claro. O sea, si el propio Iturralde aprecia que no hay una acción suficiente como para peitar penalti, ¿a qué me venís a contar, Gaitas? Ayer os hemos ganado porque hemos sido más efectivos. Y sí, nos hemos pasado 60-70 minutos que parecía que no sabíamos ni dónde estábamos. Completamente cierto, pero que nos hemos llevado los tres puntos, socio. O sea, que lo siento mucho, pero esto es lo que hay. Y duele, claro que duele, pero esto es lo que hay. O sea, no busquéis al árbitro. Es que no, no hay manera de vincular al árbitro con vuestra derrota. No hay manera. Y hasta el propio Iturralde que le hubiera encantado que hubiéramos perdido, os está diciendo, no, 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 no es penalti. No es penalti, o sea, más claro agua. Más claro agua. Así que bueno, yo espero que recapaciten y que efectivamente lo vean de esa manera. Espero, espero.